Escuché que un cazador de demonios llevaba en su espalda a uno, pensé que sería más extravagante Él ha protegido a su hermana a pesar de que ella se convirtió en demonio ¡Es el verdadero amor de hermanos! ¿Quiénes son todos ellos? ¿Qué es este lugar? Estás aquí porque en poco tiempo te pondremos a prueba ¿Listo, Tanjiro Kamado? ¡No tenemos que ponerlo a prueba! Proteger a un demonio es una violación al código ¿Qué es lo que haremos con Tomioka? ¿Cómo asumirá las consecuencias? Él también es responsable ¿Qué lección creen que debe aprender? ¿No vas a decir nada en tu defensa, Tomioka? ¿Qué forma tenía esa nube? ¿Cómo se llamaba? Qué triste, me da lástima que esté tan solo e indefenso Lo siento por su alma ¿Por qué quieren matar a un joven tan tierno como él? Mi corazón llora de solo pensarlo En ese caso los decapitaré de una manera especial Ustedes verán cómo la sangre cae de una forma dramática Por mi culpa Tomioka está en esta situación Oigan, ¿cuál es el problema? Saben que él vino sin poner resistencia Ahora lo que me interesa es Escuchar cuál es la historia de este joven Ni eso a quién le importa Dejen que mi hermana siga luchando a mi lado Sé que puede pelear Y proteger a los humanos como nosotros Vaya, vaya Qué actividad divertida están planeando por aquí Chinasugawa Tus nuevas cicatrices te hacen ver muy guapo ¿Es el estúpido que traía un demonio consigo? ¿Podrías decirme qué tontería estás planeando? ¿Qué ella puede pelear y proteger a los humanos como nosotros? ¡Précil! ¡Eso es algo imposible! ¡El que daña a mi hermana pagará las consecuencias! ¡No me importa que seas parte de los nueve pilares! ¡En serio! ¡Me da gusto saberlo! ¡Estúpido! El grito de Tomioka debió distraerlo Pero aún así El chico lo golpeó con mucha facilidad ¡Maldito mocoso! ¡Juro que te mataré! El patrón de la mansión Ha regresado Mis queridos hijos Les agradezco que estén aquí conmigo Buenos días a todos El clima es muy hermoso el día de hoy Gracias por asistir a nuestra recurrente reunión semianual ¿Él es el que llaman patrón? Me da gusto saber que se encuentra en buen estado de salud patrón Te lo agradezco mucho Sanemi Quería ser la primera en saludarlo ¿Qué deberíamos hacer con este Cazador de demonios que ha estado acompañado todo el tiempo por uno? Y acepto la situación de Nezuko y Tanjiro Apreciaría que ustedes acepten las condiciones en las que viven Por favor le pido que castigue a Kamado y a Tomioka ¡Estoy en contra de aceptarlo! No confío en ellos y no pienso hacerlo A mí se me va a olvidar Así que no tengo problemas Yo siempre aceptaré todo lo que usted me pida También me opongo a aceptarlo No puedo decirle que lo acepto Aunque ha tenido hambre no ha devorado a ningún humano Ha sido una realidad durante los últimos dos años Tanjiro se ha encontrado con Kibutsuji cara a cara ¿Eleaste con él? ¿Es verdad? ¿Qué estaba haciendo Kibutsuji? ¿Ya sabes cuál es su fortaleza? ¡Respóndeme! La maldad de ese demonio se hará presente en este momento frente a usted Oye demonio ¿No te parece apetitoso? Ven a cenar Solo se mostrará hasta que llegue la noche ¡Detente! ¡Sal de ahí demonio! Yo sé que te encanta beber sangre humana ¿Qué pasa demonio? ¡Bébela! ¿O qué? ¿No la quieres? ¿Qué supo? Todos los humanos son tu familia Protege a los humanos Debo Proteger y salvar A los humanos Jamás hacerles daño Jamás hacerles daño La demonio giró la cabeza con disgusto Bueno, ahí lo tienen Con eso se ha demostrado que Nezuko no atacará a los humanos ¿Qué crees que haces, Tomioka? No atormenten demasiado a los más jóvenes Tomo Ortene Sí, señor Para que lleven a Tanjiro a mi finca, por favor Solo permítame darle un buen golpe a este tipo lleno de cicatrices Solo será un cabezazo por las veces que apuñaló a Nezuko Un cabezazo no enfoque las reglas del cuerpo de cazadores Dile a Tamayo que le mando saludos